Música Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa de Vindictas Artes Visuales. En esta ocasión el programa estará dedicado a Flor Garduño, fotógrafa, quien tenemos el enorme privilegio que nos acompañará en el estudio. Flor Garduño ha desarrollado un cuerpo de trabajo sumamente amplio que abarca la representación del cuerpo femenino, la construcción de un imaginario en donde se entrecruza el mundo animal, el mundo mineral, el mundo humano. Y estaremos con ella hablando sobre esta trayectoria y sobre su producción contemporánea. En el principio fueron la tierra y las nubes y el viento. El hombre no estaba todavía. Flor Garduño lo sabe y observa al mundo como si el paisaje posara solo para ella. La luz naciendo como si fuera el primer día. Adánico. El país de las nubes. Mixteca despertando. Viento de guerrero despeina el recuerdo aún sin memoria. Vino la vida flotando en las aguas del mar. Todo apareció allí, donde la sal y el sol se ayuntan con movimientos de cetáceos, el mar y sus maravillas. Encuentras el sueño imaginado, el nacimiento en medio de la espuma. Niñas del mar marcando sus primeras huellas en la arena caribe de Quintana Roo. Flor Garduño es entonces la de los ojos del principio, para enseñar la inocencia, la edad purísima de los cuerpos, desnidez del alba, purificación por agua de Oaxaca. Niña, adolescente, mujer total, se encamina a los trabajos del día, a la red cotidiana de capturas, a la pesca prometida. Bajo el árbol del mangle parten dos caminos. El árbol de la vida nace de la arena muerta. Y el árbol de la trinidad florea su pasión en las tierras de Hidalgo. Bueno, y estamos en el estudio para platicar con Flor Garduño, quien nos acompaña. Muchas gracias, Flor. Este programa, evidentemente, está dedicado a ti, a tu obra. Y de manera remota nos acompaña Emma García, quien es una curadora que ha trabajado con un sinnúmero de fotógrafos y también sobre la obra de muchas mujeres artistas. Muchas gracias, Emma, por acompañarnos hoy para hablar sobre la obra de Flor Garduño. Gracias a ustedes, me da muchísimo gusto. Bueno, pues un primer tema con el que me gustaría comenzar este programa y que pudiéramos conversar al respecto que nos cuentes, Flor, y para contarle también al auditorio, ¿cómo es que comienzas tu trabajo? Es decir, ¿cuáles son los sujetos que comienzas a fotografiar? Bueno, mi primera aproximación a la fotografía fue en San Carlos, en la Escuela de Artes Plásticas. Entonces, ahí conozco de una manera increíble a Katy Orna, que era la maestra de fotografía. Y bueno, nos dan una cámara, un rollo a la semana, y entonces podíamos hacer lo que quisiéramos. Entonces, mis aproximaciones a la fotografía fueron con espacios y con objetos. Entonces, mis primeras fotos, inclusive el primer contacto real e intenso que tuve yo con Katy Orna es cuando yo encontré en el centro de la ciudad un hospital de muñecas abandonado. Entonces, yo tomo fotos en ese hospital de muñecas y cuando Katy ve que yo fui ahí, se sorprendió muchísimo y yo no entendía por qué. Bueno, mucho tiempo después entendí por qué, porque era uno de los temas fundamentales en la obra de Katy. Entonces, es ahí donde yo hice clic con la maestra, cuando yo llevé un tema que para ella era tanto caro. Sí. Y Emma, en ese sentido, en este mundo, digamos, de objetos, de formas, de lugares, ¿qué encontramos en la obra de Flor Garduña? Bueno, el objeto es algo muy importante en la obra de Flor. Podríamos hablar de veras horas sobre este tema, porque Flor ha creado un lenguaje especial a través de los objetos, un lenguaje en el que transmite emociones, fantasía. Ella, ella en muchas ocasiones es la creadora de sus propias fotografías, crea este tabló, esta escena, construye sus escenas con diversos objetos a los que les da de alguna manera vida. Y yo creo que esto es algo que Flor ha tocado a lo largo de toda su carrera fotográfica. Y lo ha ido implementando, le ha ido dando ciertos cambios en los que, lógicamente, a través de la experiencia, va plasmando esa mirada, esa mirada que cada vez se vuelve más sensible, más experta, a veces más delicada, está construyendo todos estos escenarios que, bueno, que realmente nos llevan a una fantasía personal de Flor, pero que también nos conectan con muchas cosas. Bueno, vamos a ver en la siguiente cápsula un poco más del trabajo de Flor Garduña. Todo lo que queda sin expresar debe ser el valor de una mujer, o lo que es parcialmente expresado, porque en el vientre, lunar, secreto y húmedo, los hilos mudos que conforman el vestido están gestados. Percibo orden en la voz de Flor, en la luz y sombra, en las cajas y composiciones, en la observación y recepticidad a la sorpresa. Solo es un rumor, un murmullo, como el original primigenio susurro con el que el mito explica la esencia de cada cosa. Hay un orden escondido en la voz inmóvil que hace que las juntas de luz giren, trascienda cada recuadro, reconozca el equilibrio, el asombro y la primitiva totalidad de Zipatli. Es la voz de la mujer. Estamos de vuelta para seguir hablando sobre la obra de Flor Garduño. Flor, justamente hablábamos en el segmento anterior sobre este mundo que has construido a lo largo de tu trabajo, este mundo de ensueño, en donde aparecen justamente los bestiarios. Algunos incluso de tus libros se refieren a los bestiarios, el mundo animal, el mundo humano, el mundo natural y cómo se entrecruzan estos diferentes mundos. Entonces, ¿de qué manera para ti ha sido trabajar justamente con estos límites difusos entre el mundo animal o el mundo natural y el mundo humano? Bueno, en mi infancia, todo se desarrolló en torno a los animales. Yo crecí en una granja. Entonces, era mi mundo. Mi mundo eran las plantas, las flores, los caballos, los perros. Y bueno, desde hace muchos años yo he hecho una terapia yunguiana en donde es muy importante estudiar y ver en los sueños los arquetipos y los mitos. Y bueno, todos los mitos en la historia de la humanidad, en Asia, en África, en América Latina, en todos lados, la presencia del animal es esencial. En todas las fiestas, en todos los rituales, en todos los mitos, está la presencia del animal. Entonces, poco a poco, sin yo darme cuenta, he ido formando todo un lenguaje y todas unas historias basadas en arquetipos y en historias míticas. Entonces, bueno, cuando voy a América Latina, ya había yo trabajado mucho en zonas indígenas en México, voy a América Latina y para trabajar Testigos del Tiempo, pues me doy cuenta que todos los rituales están en la presencia del animal. Y entonces, no sabes dónde es la frontera del hombre y dónde está la frontera con la imagen del animal. Y así lo he ido trabajando y ya es parte de mi lenguaje, ya es parte de mi manera de ver. Y así también se ha hecho también con la cuestión de los desnudos femeninos. Emma, y en ese sentido me gustaría preguntarte, tú que has trabajado sobre la obra de Flor de manera muy amplia, has escrito sobre ella, ¿cuáles son estos arquetipos que vemos en el trabajo de Flor Garduño, justamente a partir de lo que nos cuenta sobre su trabajo? Bueno, mira, es muy interesante ver cómo evoluciona este trabajo de Flor, cómo entra este mundo del mundo animal, que como ella dice, ha sido parte de su infancia, ha sido parte, es algo ya inherente a ella, que en algún momento desde luego sacó a flote a través de su obra fotográfica. Yo quiero mencionar este libro muy lindo de Flor, muy interesante, que se llama Bestiario, que yo creo que ahí es donde Flor realmente aterriza a todos estos arquetipos, aterriza a esta mirada hacia este juego que hay entre el ser humano y el animal, estas tradiciones de las que ella también ahorita acaba de mencionar, como en nuestra tradición en México y en Latinoamérica, esta fusión, este juego, porque en realidad es entre fantasía, entre juego, tradición, en la que el hombre se mimetiza o se junta con el mundo animal. Y entonces es un mundo en el que dialogan libremente y se conjugan el cuerpo humano y el animal. Claro, esto da lugar a que Flor, pues por supuesto que fotografió, documentó una cantidad de fiestas, de ritos, y nos va siendo conscientes de esta importancia del mundo animal dentro de lo que son las tradiciones y religiones. Ahora, lo que es muy interesante también es cómo Flor va a pasar de este mundo fantástico también, que es la unión del hombre y el animal, o este juego entre los dos, cómo va a pasar también al mundo femenino. Yo me quiero acordar de esta, quiero recordarles a ustedes esta exposición tan importante de Flor que se llama Trilogía, que se ha itinerado por todo el mundo, en la que se dividen las tres etapas básicas de la obra de Flor, y justamente la unión de las etapas marca esta unión siempre entre el objeto del animal, la mujer, el animal, o sea, esa presencia de este mundo animal siempre está ahí en la obra de Flor. O sea, independientemente de que sus mujeres, que son las mujeres fantásticas, pues a veces están solas, están con distintos objetos, pero conviven, conviven también con este mundo animal. Justamente, Emma nos platicaba de esta exposición tan importante para ti, que revisa un cuerpo de obra que es Trilogía. Platícanos un poco más cómo se conectan estos tres aspectos que comentaba Emma y que desarrollaste en esta exposición, Flor. Pues fue muy interesante cómo programé el libro, porque fueron 30 años de trabajo en tres temas y 30 fotos. Entonces, para mí fue como un juego poner 30 fotos de animales y en la última foto de ese primer capítulo anunciaba el siguiente capítulo. Y entonces era el animal con la presencia de la mujer. Entonces, después vienen 30 fotos de mujeres fantásticas y la última foto es una mujer fantástica con un objeto. Y después son 30 fotos de objetos de naturaleza silenciosas. Y el último es un objeto que tiene un animal, entonces da vuelta. Y bueno, esta exposición se presentó en el Colegio de San Indefonso y fue realmente una curaduría y una presentación que para mí es una de las más importantes que he tenido en mi vida, ¿no? Porque fue muy importante todo el detalle, el cuidado y tuvo mucho éxito y bueno, sigue viajando esta exposición a Estados Unidos. Bueno, y nos vamos a una pausa y vamos a seguir hablando con Flor Garduño y con Emma García acerca de esta trayectoria. Con el desnudo ya visitó mi mirada más triste. Hablamos de erotismo a través de argumentos inherentes al espíritu. Desde sus alucinaciones me dio reciprocidad y un amoroso complot. Hablamos de belleza como algo que ya existe, más que de algo inalcanzable. Estamos de vuelta para seguir hablando sobre el trabajo de Flor Garduño. Flor, me gustaría preguntarte justamente, ya lo comentamos en el segmento anterior, sobre tu trabajo en torno al cuerpo femenino. Es un trabajo muy vasto en donde el cuerpo femenino aparece en estas diferentes formas, en vinculación con las plantas, con muchos otros elementos para crear justo estos mundos o esta idea de estas mujeres fantásticas, estas mujeres que habitan en un lugar de sueño. Bueno, estas mujeres de sueño y fantásticas son tú, yo, Emma. O sea, para mí el trabajar con el cuerpo humano y sobre todo con la mujer, de alguna manera juguetona. Yo lo he, algunas veces lo he mencionado, pero son como autorretratos. Son como proyecciones mías y que ha sido muy divertido porque cuando he trabajado todos los cuerpos que, y todo, la mayoría, el 95% o más de las personas fotografiadas son amigas, mis cómplices. Entonces, es un trabajo muy importante para mí porque hay una complicidad con la mujer, con la mujer del día a día. Como te digo, como tú, que tienes una belleza especial, que yo también tengo una belleza especial. O sea, todas tenemos una belleza especial. Y para mí ha sido, este trabajo de mujeres ha sido maravilloso porque las veces que las he presentado a nivel mundial, en Estados Unidos, en Suiza, en Italia, aquí en México, siempre ha habido una respuesta de parte del público femenino extraordinaria. Y todas han tenido un común pensamiento al ver estas imágenes. Y todas me han dicho, gracias por pensar en nosotras, mujeres normales, ¿no? Que no son mujeres espectaculares. Entonces, son fotos que dan algo cuando son vistas por nosotras las mujeres, ¿no? Y bueno, empecé a hacer este trabajo desde bastante temprano, pero ya le di un trabajo más serio y continuo cuando yo empecé a ser madre. Entonces, como no podía ir con mi hija en América Latina o a un viaje que tenía planeado a la India, entonces dije, ¿qué puedo hacer en la intimidad del hogar? Y entonces fue un momento muy especial en donde yo me pude explorar el femenino, lo erótico, el femenino, la belleza. Entonces, y siempre han estado estos temas, ¿no? Siguen estando estos temas, van creciendo, pero esa es la unidad, que son imágenes de mujeres que están a portada de mano, ¿no? Que son parte de ti, de tus quereres, mi hija, mis amigas, gentes que han sido importantes para mí, mi vida. Y creo que en ese sentido, Flor, es muy interesante y seguiremos hablando de esto en el siguiente segmento, esta relación entre el cuerpo femenino, su representación, la intimidad, ¿no? La intimidad del cuerpo y del deseo. Vamos a una cápsula y volvemos para seguir hablando con Flor Garduño y con Emma García. ¿Cómo pudieron ellos, nuestros ancestros, pintar tan delicadamente? ¿Cómo pudieron ellos, primitivos que peleaban con bestias salvajes, crear figuras tan agraciadas? ¿Cómo pudieron dibujar esas líneas volátiles que se escapan de la roca para desaparecer en el aire? ¿Cómo pudieron ellos? ¿O eran ellos mujeres? Y justamente hablábamos con Flor, Flor nos platicaba de cómo fue aproximándose a esta representación del cuerpo femenino. Yo creo que es un aspecto, como ya comentábamos, muy relevante de su trabajo, Emma. Y también, si nos pudieras ampliar un poco sobre este tema, en la medida en que el cuerpo femenino siempre ha sido justamente objeto de representación, pero de los artistas hombres. Entonces, es una aproximación totalmente distinta a este erotismo, a este deseo, en donde también Flor nos habla justamente de cómo trabajó o ha trabajado con cuerpos normales, con muchas de sus amigas, que son las que están retratadas en esos cuerpos deseantes. Bueno, mira, sí, desde luego que un tema que se ha tocado muchísimo es la mirada del hombre hacia el cuerpo femenino y la mirada de la mujer hacia el cuerpo femenino. Indudablemente que hay una gran diferencia ahí. Y sobre todo en el caso de Flor, que está trabajando, está haciendo fotografías, como ella dijo, con sus amigas, que son sus cómplices, porque en realidad en el momento en que Flor va a hacer la fotografía de un desnudo, de alguien que ella conoce, pues no es lo mismo que cuando un hombre hace un desnudo de X, aunque la conozca. Aquí hay una complicidad y es muy interesante lo que dice Flor de cómo se relaciona con cada una de estas modelos amigas que posan para ella, porque efectivamente es como un juego. Entonces, hay un trabajo en dos sentidos, el de Flor como fotógrafa y el de la modelo que es su amiga y coopera con Flor para crear una imagen distinta o una imagen en la que la mujer va a ser plena, como ella también lo dice, porque le está dando un lugar, a veces es más de una mujer, interactúan, también crean mundos fantásticos, también hablan de alguna manera del mundo de la mujer cada una de ellas, de distintas maneras, porque son distintas mujeres, distintos tipos de cuerpos, Flor a veces utiliza algunos elementos que enfatizan a la mujer, elementos de la naturaleza, elementos del mundo animal, elementos, objetos que a lo mejor Flor se encuentra, y que los va a usar hasta que encuentre el momento oportuno dentro de una fotografía. Y así es el caso de las mujeres fantásticas. Es esta relación entre fotógrafa y mujer amiga. Y desde luego que a la hora que nosotras mujeres vemos a estas otras mujeres, sí hay como una complicidad, hay un entendimiento de mujer a mujer por estos mundos, porque efectivamente yo creo que las mujeres nos proyectamos en otras mujeres también. Entonces creo que eso es mucho de lo que crea Flor con todas estas mujeres que a lo largo de su vida la han rodeado, hay afectos, hay amistad, hay una serie de cosas que van creando ese mundo. Yo creo que el trabajo de Flor, como todos los fotógrafos y todos los artistas, se va creando poco a poco con el tiempo. Flor, y traes contigo una serie de fotografías muy recientes que forman parte justamente de tus apuntes de viaje, que es este proyecto que estás realizando ahora, y también hablaremos sobre otro aspecto importante de tu trabajo que tiene que ver con el retrato. Flor, platícanos, ¿qué fotografías trajiste, estas bellísimas impresiones que traes contigo? A una muestra solamente en apuntes de viaje son 40 años de trabajo de fotos no publicadas y fotos muy recientes que han sido hechas durante los viajes y en el paisaje, en el exterior. Esa es la característica. Y también en este libro de apuntes de viaje hay paisaje, hay animales, hay niños, hay gente, hay desnudos. Entonces, ese es un grupo de trabajo que estoy formando este libro, ojalá que vaya a buen término y que se presente en algún maravilloso museo aquí en México. Y el libro de los retratos también es un libro que también tiene 40 años, en el cajón y que ha ido creciendo, creciendo despacio, despacio. No traje ningún retrato del archivo, pero también pretendo hacer un libro de retratos de gente de la cultura, de México y a nivel internacional, de gente, sobre todo, no porque son famosos, sino son gentes que yo he admirado como artistas o promotores de arte y que me han ayudado en mi vida. Esa es la razón de ser de ese libro de retratos. Gente que me han sumado y que creo que es importante que esté en un libro, porque son gentes muy importantes dentro de la cultura universal y sobre todo mexicana. Entonces, te traje algunos mitos de desnudos dentro de los apuntes de viaje. A ver, este es un árbol de cuervos. Yo estoy obsesionada con la flor del maguey y siempre los recojo y los recolecciono, porque una vez que el quiote sale, el maguey muere. Entonces, quise hacerle un homenaje al quiote, a la flor del maguey y me salió esta imagen. Claro, en donde el cuerpo femenino, digamos, está en el centro, como esta espiga. En el centro, exactamente, en donde el cuerpo femenino hace la razón de la flor del maguey, del quiote, que ya está dando su belleza máxima, pero está anunciando también su muerte. Y esto es parte de lo que les decía, cómo he unido los mitos con el cuerpo, o con los objetos, o con los animales. Y aquí, en este caso, es la tan conocida imagen de Danae, esta semidiosa que no quería doblegarse ante el poder y seducción de Zeus. Y Zeus se las arregla para preñarla y hacerle el amor en forma de lluvia de oro, que tantos, tantos grandes maestros de la pintura. Es un tema muy socorrido. Y, bueno, yo quise también hacer mi interpretación de Danae. Bueno, Flor, muchísimas gracias por compartir con nosotros, digamos, estas fotos que están saliendo del horno, que se forman parte, digamos, de este imaginario, que de alguna manera conectan, como dices, el trabajo de una vida. Es decir, tu trayectoria, la obra o el cuerpo que has construido a lo largo de todos estos años, pero también la producción contemporánea. Es decir, que ha ido también transformando tu manera de trabajar y conectando diferentes aspectos de tu trabajo. Y, pues, muchísimas gracias, Flor. Gracias a ustedes. Emma García, muchísimas gracias por compartir tus reflexiones sobre el trabajo de Flor Garduña. Muchas gracias a ustedes. Ha sido, de veras, un placer compartir con dos grandes mujeres. Muchas gracias, Emma. Gracias. Muchas gracias también a todas aquellas y a aquellos que nos ven detrás de la pantalla. Los esperamos en un próximo programa de Vindictas Artes Visuales. Vindictas Artes Visuales Gracias. 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 Gracias.